La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina con ustedes, las iconodistas del Grupo Cero, Clemence Lunís y Elena Trujillo. Aquí estamos. Hoy vamos a tomar un tema, Elena, que nos trajo un oyente que nos mandó un link para que hablemos un poco del sexo en los hombres de los 80 años, que nos pareció muy interesante. Nos parece muy interesante los hombres de los 80 años. Sí, que sigan deseando. Exacto, es interesante. Es decir, pero después las cifras que proponen tampoco son tan sorprendentes, porque claro, nos viene a decir que los hombres tienen mucho más a los 75, 85, practican más el sexo que las mujeres, que tienen más actividad sexual, pues eso es casi durante toda la vida, es así. Pero ¿qué va? Como que ¿qué va? Es que es así. ¿Pero cómo puedes decir eso? ¿Crees de esas cifras que son verdaderas? Ah, bueno, eso está bien. Es decir, me llamas ingenua. ¿A quién vas a engañar? Primero, hablemos de qué es la sexualidad. Bueno, pero ahí están hablando de los que practican hacer el amor. Tienen una problemática muy grave. Los hombres de 80 años no hacen el amor como los hombres de 40. Bueno, pero es cierto. Planteémonos entonces, ¿cómo hacen el amor los hombres de 80? Planteémonos qué es hacer el amor. Y planteémonos en la mujer qué es hacer el amor. ¿Y con quién les gusta hacer el amor? Bueno, pero, bueno, de acuerdo. Entonces, esas cifras están invertidas. Las mujeres hacen más el amor que los hombres. ¿Qué es hacer el amor? No, parece que eres la chica experimentada. ¿Qué es hacer el amor? Yo soy una científica. Si estás todo el día estudiando, no puedes estar todo el día haciendo el amor. Pero estudiar es una forma de hacer el amor. Ah, bueno, pero entonces si nos vamos a esas cosas, entonces ya no... ¿Cómo que si nos vamos a esas cosas? Y ya, porque si abrimos la sexualidad, ahí es en ese... Vamos a ver, los hombres tenían relaciones extremas primordiales. En esa información que nos están dando, es una información un poco más reducida. Y que todas las actividades, ya sabemos que la sexualidad del ser humano, nosotras también estamos haciendo el amor porque estamos hablando con oyentes, nosotras estamos hablando, entonces eso también... Bueno, no digas eso que los estrellas. Bueno, pero es lo que estás diciendo, cada vez que estoy en relación con otra persona haciendo algo para otros, con otros, es hacer el amor. Pero no exactamente. Tenemos que partir de ahí, de que en el hombre hay una relación más evidente con su sexualidad genital que en el caso femenino. Que están menos reprimidos. Exactamente. Muchas mujeres no se han masturbado o apenas conocen su forma de satisfacción. Pero el psicoanálisis ha descubierto que como uno no puede renunciar a su deseo y el deseo de la mujer es la energía top 100, se ponen otras cosas. ¿Qué ocurre? Que esas otras cosas aparecen disfrazadas y no aparecen para nada sexuales. Pero es irrenunciable para una mujer su satisfacción en la sexualidad. Porque si no, iríamos a lo que hablábamos la vez pasada. El cuerpo se estropearía y se moriría porque el alma se perdió. Habíamos visto que los deseos, cuando están reprimidos, producen enfermedad. Sí, hay muchas mujeres enfermas. Bueno, y hombres también. Porque deseos reprimidos, eso lo tienen tanto el hombre como la mujer. ¿Por qué no hablan en ese artículo? Los deseos reprimidos no es solamente el deseo de garchar, como tú dices. No es solamente el deseo del acto sexual. El deseo de hacer un montón de cosas en la vida que uno reprime, porque será. Y entonces eso produce enfermedad. Y produce tanto enfermedad mental como enfermedad física. Es muy interesante eso porque, claro, el que realiza el artículo o plantea ese estudio, no tiene en cuenta tampoco las condiciones de esas personas. Es decir, que ellos son sujetos deseantes y tienen esa relación que han tenido con su sexualidad a lo largo de la vida. Pero luego está también lo que la sociedad o la moral les impone o les permite a estas personas. Porque ahí tenemos casos, como el doctor Menaza nos dice, nos recuerda en las conversaciones, casos en los que en las residencias se les prohíbe a los señores tener bailes, o irse a dormir juntos, o como que es un escándalo que una señora mayor tenga sexualidad. Que siga deseando. Es decir, que tendría que estar pensando en apagarse poco a poco para terminar. Claro, eso bueno, pero es la sociedad en la cual vivimos. Que no interesa que haya viejos que no saben qué hacer con ellos. Entonces, son que los vemos como inútiles porque ya les hemos quitado el trabajo y además no le damos otra actividad, no le damos otra posibilidad para... Bueno, menos en el grupo cero. Porque en el grupo cero las personas de 45 años son bebés, primera infancia. A nivel de la poesía, a nivel de la poesía, no te lo tomes así sobre todos los planos. Pero bueno, bueno. A nivel de la poesía es decir que eso es ser un joven poeta, sí. Tenemos que decir que usted hasta los 80 años es un jovencito que es recibido en el grupo cero y con 80 ya casi de secundaria le damos un poco más responsabilidad. Claro, porque hay que pensar en la posibilidad de vivir 140 años. Más allá de que se haga o se pueda o no. Pero tener una proyección de vida para vivir 140. Porque si no, entonces a los 60 ya me siento viejo. ¿Eso qué quiere decir? Claro, que yo no puedo vivir en mi juventud o los 30 o los 40 pensando como que la vida son dos días o pensando que ya me ocuparé de las cosas mañana. Tengo que empezar, como tú dices, a pensar que la vida son 140 años y tengo que llegar. Tengo que llegar con cuerpo, tengo que llegar con alma, tengo que llegar con ganas. Tengo que llenar mi vida de proyectos. Porque claro, ¿qué voy a hacer cuando llego a los 80? Que ya físicamente no puedo hacer todo lo que solía hacer a los 30. Tengo que plantearme otro tipo de actividades. ¿Y tú crees que con las crisis actuales se han perdido un poco de ciertos proyectos? Como que uno ha perdido confianza en la posibilidad de realizarlos. Bueno, estamos todos muy disminuidos, muy disminuidos. Es decir, que nos están haciendo un montón de inválidos. Es decir, inválidos físicos y mentales. Claro, han limitado tanto la perspectiva de vida que incluso los fines de semana. ¿Qué haces los fines de semana? Te han quitado un montón de dinero. Lo que solías hacer ya no lo puedes hacer. Entonces, han reducido un montón las posibilidades de ilusión. ¿Tú querías un fin de semana con dinero? No, no lo sé, Elena. No lo sé. ¿No lo sabes? No, ahora mismo, no lo sé. Tendría que pensar qué haría. Pues producir un espectáculo. Ah, por ejemplo. Bueno, pero no es un fin de semana. Eso es un proyecto para ir haciendo, comprar un espacio de radio para tener un programa durante una hora y media. ¿Ves cuántos proyectos? Eso da para muchos años. Sí, por ejemplo, pero después también hacer una película. Hay muchas cosas para hacer. Con un poco de dinero, juntarse con gente. Tú esto ya lo habías ido pensando hace unos años. Y después publicitar, sobre todo, porque es tener dinero para poder hacer las cosas y también difundirlas, para que la gente pueda tener acceso a esas actividades donde puedan participar. Pero la crisis económica, que podemos decir que es una crisis fundamentada para disminuir el poder de la clase media, que había crecido mucho con los últimos tiempos, hace que justamente se incida en eso, en la difusión. Que ahora sea mucho más difícil llegar a las personas, porque aparentemente las redes sociales, internet, permite conectar a gente. Pero claro, estamos inhibidos totalmente, estamos invadidos por publicidad o por ese vaciamiento también de ideas. De la posibilidad de la gente pensar. Entonces, ¿qué te pones a ver en las redes sociales? Nada. Prácticamente hay muy poca cosa. No, fotitos por ahí. Exacto, fotos y tal. Alguna vez algo diferente, pero muy poco. Y además tiende a castigarse cuando hay algo diferente. Y luego no hay televisiones locales, no hay radios diferentes. Todo es como una alternativa que ha costado mucho trabajo desarrollar. No, estamos todos dominados por la perversión del Estado. Claro, tienes miedo a que te castiguen. Y entonces vigilas más cualquier transgresión, que evidentemente sin transgresión, ¿cómo se va a derrocar a los dictadores o a los injustos, a los que no cumplen con el pueblo? Claro, no, que no es que no cumplen con el pueblo. Utilizan al pueblo para ellos enriquecerse. Pero el otro día leía que decían que no era solamente una crisis económica, sino que también era una crisis social en el sentido, ¿no? La interpretación que leí es que decían que eran los adultos que tenían mucha envidia sobre los jóvenes. Es decir, que tenemos que pensar que los jóvenes que vienen después de nosotros van a tener más competencias que nosotros porque tienen todo nuestro bagaje. Ya tienen todo nuestro bagaje y lo poco que van a estudiar ya van a ser mejores que nosotros. Y eso el ser humano no lo soporta. No soporta que haya jóvenes que van a vivir mejor que nosotros y más tiempo y que van a seguir viviendo cuando nosotros habremos muerto. Entonces, en esa envidia frenamos todo. Entonces, ¿por qué quién sufre más el paro, por ejemplo? Son los jóvenes. Entonces, estamos directamente aniquilando una generación, una generación de jóvenes que algunos van a poder salir. Por supuesto, los más parientes, los más fuertes, los mejor sostenidos, los mejor formados también. ¿Y tú que trabajas con personas que, a través de la formación de idiomas, con personas que se van a otros países? Entonces, ¿qué personas se van? Como tú dices, ¿se van las fuertes o se van los...? No lo sé, porque yo no es que haga un estudio psicológico de cada persona que se va, pero hay muchos que se van, que consiguen instalarse, pero muchos vuelven. Ahora están volviendo. ¿Por qué motivo? Es decir, que no lo sé, pero por el trabajo no es. No vuelven por el trabajo, vuelven porque para la familia, vuelven para... Por cuestiones psicológicas. Yo creo que sí, afectivas, por cuestiones afectivas. Es que, claro... Del mismo modo que es difícil partir por cuestiones afectivas, porque uno deja sus amores aquí. Pero el peso de la envidia que has dicho antes, que es muy interesante, me ha hecho pensar en la generosidad. Evidentemente, permitir que los... ser generosos, que otros se van a beneficiar con los pasos que uno ha dado y que muchos otros... Y que además se van a beneficiar mejor. Porque no solamente que se van a beneficiar, sino que van a poder apropiarse del trabajo que hemos hecho y van a disfrutar más y mejor y más tiempo. Es muy difícil también. Pero claro, por ejemplo, aquí se castiga mucho, ideológicamente, que un hijo sea parte de los padres. Y es como... Como que tiene que estar muy unido. Cuando todo el mundo tuvo que hacer su vida y tomar sus decisiones, no puede estar pendiente de lo que tus padres opinen. Entonces, no puede haber un sentimiento de culpa unido a eso. La vida de cada uno tiene que hacerla cada uno. Sí, pero ahí la familia tiene mucho poder. Muchísimo. Tiene mucho poder porque es un eje del Estado. El Estado, como decía, el Estado reprime la creación. Entonces, en la familia también se reprime la creación. Es decir, que una persona creativa, una persona que hace un montón de cosas, pues la familia no lo termina de encajar. No sabe cómo pensarlo. Lo sigue queriendo. Pero, como lo quiero, los hijos que hacen un montón de cosas, que se meten en películas, en proyectos. Pues la familia, además, no solamente los padres, toda la familia está así turbada por la acción de uno que es más cerca de la creación o creativo. Entonces, es un elemento, la familia es un elemento del Estado. Entonces, es porque pensamos que es el refugio. Parece que cuando estamos con la familia, escapamos al Estado. Es mentira al revés. Más cerca de la familia estoy, más estoy dominada por la ideología del Estado. Y la ideología del Estado solamente quiere que seamos consumidores, que sea de medicamentos, que sea de ropa, que sea de lo que sea. Es decir, que no fabrica seres humanos. Dejanos llevar por el principio del placer también. Bueno, pero no, eso también es mentira, porque el placer dura un minuto, dos minutos. Después, enseguida viene una enfermedad, enseguida viene un malestar. Pero es un principio de placer, pero tengo el principio de placer porque es domingo, no voy a hacer nada. Pero termina el día y me siento mal porque no he hecho nada. Entonces, no hay, no es principio del placer. Claro, sigo al principio, el principio, ¿no? Que voy a dormir, me encanta dormir, doce horas al día. Sí, pero cuando me despierto, no tengo la cabeza bien. Cuando me despierto, tengo la cabeza de decir, pero soy un inútil. Digo, porque algún sentimiento, no todos los días, pero alguna vez uno se despierta y piensa y siente eso. Y le entran ganas de seguir durmiendo porque le da una vergüenza. Puede ser, pero claro, eso termina provocando enfermedades o el que se va a refugiar en la comida. O llamando al psicoanalista y diciéndole, por favor, me da una cita hoy que necesito verlo. Exacto, lasexualidadfemeninarradio.com lasexualidadfemeninarradio.com Y el número de teléfono, Elena. 915596436 Que estamos para que vosotros aprendéis un poco a ver si podemos escapar, porque ahora estamos hablando de eso, escapar de las rendijas de la jaula donde estamos viviendo. Y todos estamos en la jaula, pero escapatorias hay. Les esperamos. Hasta el próximo día, un abrazo. Adiós. Hasta luego. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Radiotentación En el mundo, más de 100 millones de personas están agradecidas al psicoanálisis. Interviene la curación o el mejoramiento de más de 100 enfermedades. Recomendamos el tratamiento del psicoanálisis a todo el mundo. Grupo Cero Impresión Adiós. Arregulación Un saludo. Un saludo. Un saludo. Rapako Cero